Alejandra y yo ya empezamos a limpiar. Este es el día después de la tercera tormenta. Ya limpiamos la entrada de la casa. La nieve estaba hasta arriba de la baranda. Limpiamos las gradas. Y ahorita la cámara está a la altura de mis ojos. Quiero que vean que ya la nieve, esas son las ventanas de mi dormitorio. La nieve ya pasó mi estatura. Ya está más alta que yo. En todos lados. Aquí está nuestro querido árbol, que ya se lo voy a mostrar. Para que vean el árbol del vecino. Lleno de nieve. Ahora la montaña, donde estaba sentada la Alejandra el otro día, es más alta. Como pueden ver, los techos también. Bueno, que el vecino allá ya limpió su techo. Vamos a ver qué está haciendo la Alejandra Chacón. Ah, quiero que vean aquí. Esta es la parte del lado de la nieve. De la entrada de la casa. La doña Alejandra Chacón ya está limpiando aquí. Unas palabras aquí para los vecinos de El Salvador. Mucho frío. Esta es la entrada de la casa. El banco de nieve a la par. ¿Y puede haberseguido escuela? No habrá escuela. Y como pueden ver, solo han limpiado un pedacito de la calle. Tenemos vientos hasta de 40 kilómetros por hora. Aquí el vecino apenas se le ve la cabeza. Este vecino sí va a tener problemas limpiando hoy. Ya había limpiado como 80 veces. Ese chorro que ven es una sopladora de nieve. Ahí va el carrito. Que limpa la nieve. Esa espera que yo salga a limpiar la nieve y después me la echa toda otra vez aquí en la entrada. Ay, este vecino me va a echar la nieve a mí. Wow. Ya no aguanto los dedos. Mucho frío. Adiós. Ya hay otra sopladora de nieve. Ya. Ya.